Feliz cumpleaños para toda la gente de Scorpio, el día de hoy día muy especial para muchas personas que tienen una energía muy dinámica, muy intensa y que hoy que es día de esos fallecidos, ellos tienen un espíritu fuerte, la gente que nace el día de hoy, vamos a ver, tenemos aquí, nos conectamos primero contigo, dice aquí, la carta es tu color magnético blanco, número astral es el día, es el número uno y es la fortaleza, es aprender a mantener esa firmeza, tú a veces eres inspirada por esa creatividad, por ese espíritu de Dios o por algo que realmente te hace seguir tu propio y trazar tu propio camino, no el camino de los demás, en ese momento es cuando te das cuenta que es lo que quieres y que es lo que no quieres, la creatividad fundamental para este día, vamos a ver entonces las cartas del tarot, primera carta es la carta de sota de copas, cuatro de basto y la carta siete de copas, hay una persona, un hombre bastante engañoso que a nivel de negocio quiere hacer algo pero no le va a salir nada bueno, te vas a dar cuenta de su engaño, de su trampa y para ti eso no va a tener mayor efecto que el avanzar y el aprender a darte cuenta quienes son y quienes no son, a nivel sentimental a veces estás un poco alterada, quieres que tu pareja esté un poco más atenta, pero lo veo a él o a ella con ese deseo, con esa atención, no podemos esperar nada de alguien, no podemos esperar que la persona nos quiera para siempre verdad, porque no depende de nosotros, tú puedes hacer y amar a la persona todo lo que puedas, pero hasta que punto eres tú la responsable de lo que él siente o deje de sentir, entonces aquí viene la época para ti de liberación a nivel de ese miedo, no de la pareja, del miedo a que te dejen, del miedo a perder, del miedo a quedarte solamente por miedo con una persona, entonces aquí viene una etapa muy buena para ti donde debes aprender a ser más íntegra o más fuerte para que el que venga o el que se vaya no te afecte tanto, sino que más bien te ayude a encontrar quien eres realmente, a nivel de económico tienes aquí la parte del 10 de oro, una muy buena carta que augura que estás en un periodo donde tienes sueños que se van a concretar y esto va a ser este mismo año, así es.